These are the days of the open highway, these are the nights of the cloudless sky Esta mañana es sanadas, en 10 años tiene la ciudad de Navidad Y esta mañana de las marcas nuevas que se diría en el día Hoy es un día que queremos tomar sesión oral, que probéis absolutamente todo I wish they'd never end ¡Gracias!